Hola, soy Martín Garabal. Bueno, ya lo sabés porque estuve compartiendo el link para que escuches esto y porque lo dice abajo del podcast. Y esto se llama Divagar, cosa que también sabés, y es un podcast de conversaciones. Uff, qué bueno, al fin, un podcast de conversaciones, nunca se había hecho. Gente charlando, qué interesante. Bueno, es interesante porque no son conversaciones cualquiera. Son conversaciones sobre los procesos creativos de gente que admiro. Gente que rompió todo en lo que hace. Gente que escribe bien, que dibuja bien, que filma bien, o que, como en el capítulo de hoy, marcó la historia de la radio contemporánea. Una mujer que cambió todo y que rara vez escuchaste hablar de lo que hace. En este capítulo, La Negra Bernasi. ¿Qué te pasa cuando tenés que hablar de tu laburo en primera persona, pero no haciendo tratándolo, sino tratando de teorizar sobre eso? Me resulta muy incómodo porque no puedo, no todo el mundo sigue el hilo de lo que a mí me está pasando. Me parece que la mejor explicación que se puede dar es haciéndolo. Entonces, teorizar de algo que se está haciendo y que se hace con la voz y que se hace sin un trabajo previo. No hay trabajo previo en esto. Vos vas y, bueno, viste lo que es hacer radio. No hay que vos te armás y editás. O sea, sí, hay una edición de cosas que se van haciendo, de separadores, pero no es mi trabajo específico. Yo soy una escuchadora del programa. O sea, yo escucho y mientras voy escuchando voy viendo lo que me parece para el lado que hay que ir, para el lado que me lleva. A veces el programa toma una forma que me hace ir para determinado lugar. No siempre estoy en contacto con lo que la gente quiere. A veces me lo dice mi propio instinto y otras, el oyente cuando está en el momento y que te va diciendo esto o aquello y vas viendo cómo se engancha. No es un minuto a minuto de televisión que, como ves que no me dis, te dicen, cambia de tema. Pero pareciera que vos estás como muy conectada con algo más visceral o algo más catártico, como cuando salís al aire, como que se apodera de vos el aire y arrancás, ¿no? Como sí, porque lo hago desde los 20. Debe ser como andar en bicicleta, me imagino yo. Bueno, pero hay tanta gente que lo hace desde los 20 y no, como pareciera que nunca se preocupó por encontrar una identidad. Y no sé si a vos cuando te llamaron querían que tengas una identidad. Vos sentís que cuando... No, pero eso se va haciendo. Yo trabajo mucho en entender lo que hago. O sea, uno de mis temas favoritos en terapia es mi trabajo. O sea, trabajo mucho sobre el tema de lo que se dice, lo que se habla, la coherencia. Son como mis temas de la búsqueda de, no del entretenimiento, sino la búsqueda de decir cosas que realmente tengan que ver con quién soy yo y que sean coherentes frente a lo que vivo y a lo que soy. No me gusta la mentira, digamos, esta cosa de inventar un personaje para que el otro me quiera. Entonces, pero también hay algo de ególatra en todos los que hacemos esto, donde querés que el otro te quiera y te acepte. Entonces, digamos, siempre estoy trabajando esos lugares finitos. O sea, este momento de pandemia, por ejemplo, aparecieron un montón de situaciones que vos decís, yo tengo que acompañar a la gente, porque la gente está totalmente en pelotas, mal pasándola como el culo sin un mango. Entonces vos te haces como un trabajo social muy berreta, ¿no? Lo que te estoy diciendo, muy simple lo que yo hago. No lo hago con estudios, no contrato una empresa de marketing para que me diga quién me está escuchando, a qué hora y qué espera de mí. O sea, no es mi trabajo hacer eso, pero lo intuyo y trabajo desde ahí, ¿entendés? Trabajo para que la otra persona se pueda reír conmigo, para acompañarla en esta situación de incertidumbre y de soledad. O sea, trabajo esas cosas, más que nada, pero me las planteo mucho. Parece una pelotudez así contado, por eso no me gusta dar notas, porque cuando lo cuento pierde como un poco de la intensidad con lo que lo vivo, que es mucha. Es que hay algo por ahí a veces de explicarse a uno mismo. Obviamente se requiere como de un ego, porque es como, bueno, yo voy a hablar y miles, millones me van a escuchar, ¿no? Como el otro, tengo algo para decir. Pero también debe haber algo de fragilidad en quienes hablamos delante de un micrófono, que es como haber la validación del otro, pero no por hacer algo para que te quieran o para que te acepten, sino porque lo que te devuelven le da forma a lo que estás haciendo también. ¿Lo hablaste en esos términos, en terapia? Lo hablé en casi todos los términos, porque me pasan cosas todo el tiempo, o sea, yo me constituyo a través de mi trabajo. No soy del todo yo si no estoy en un micrófono. Entonces no me pasan otras cosas, o sea, nunca soy del todo yo ni en la tele, o sea, soy un montón de veces yo, pero de verdad, de verdad, de verdad, yo siento que me constituyo a través de lo que hablo en un micrófono. Y, por ejemplo, si no está la otra parte, si no está el que te lo completa, ¿no? Como, no sé, yo creo que la literatura tiene mucho que ver con esto. Ponerle, no sé, estoy pensando en libros como Cortázar en Rayuela. Entonces, si el otro no está para jugar esa Rayuela y buscar, y pienso en Cortázar haciendo justamente que el lector se enganche y vaya encontrando dónde quiere abrir y en qué capítulo quiere seguir sin seguir el libro como lo quiere seguir. Es un poco eso, es encontrarle, o sea, nunca estás hablando desde un, no sé cómo decirlo, pero yo no estoy hablando sola para que me escuchen, yo estoy jugando con el otro. Y siempre hay una, esperar una respuesta. Yo sigo haciendo mensajes de oyentes, porque en el mensaje de oyentes está la respuesta, no la adulación, sino la respuesta, la temperatura, el otro, su voz, la escucha, lo que te está diciendo. Qué importante, perdón que interrumpa mi propia conversación con la negra, qué importante el feedback, el ida y vuelta con ustedes que están ahí al otro lado escuchando divagar. Estuvimos craneando cómo va a ser esta dinámica, cómo va a ser este ida y vuelta. Todavía no lo tenemos resuelto. Está la tradicional que me manden un mensajito directo por Instagram y me cuenten qué les pasó con el podcast, qué les está pasando. Y también estamos pensando en una gran cuponera que ustedes manden por correo tradicional, con estampilla, con todo. Y a fin de año leamos las opiniones de todo y vamos, ok. Perdón por interrumpir la charla. Me pasó algo muy loco, que lo charlé bastante en terapia, que me pongo a leer Las Malas, el libro de Camila Sosa Villada. Y en un momento me encuentro en su libro. Me encuentro. O sea, me nombra porque nombra que escuchaba radio en su pensión, donde está viviendo, donde se está prostituyendo a la noche, en esa Córdoba donde, bueno, recomiendo muchísimo que lo lean. Lo leí todo al aire porque me tocó plenamente. Y cuando me encuentro en el libro, es como que, no sabés, me agarra como un estado de conmoción. Hasta te diría que me parecía esta cosa de que el sonido o que la voz o lo que uno hace siempre termina en el otro, siempre el otro te lo completa. Y esta forma de completármelo en la literatura que yo estaba leyendo, me lo completa alguien que me escuchaba a mí como oyente mientras estaba en esa pensión sórdida, prostituyéndose y buscando quién era. Fue como, lo charlé en muchas sesiones de terapia, después lo charlaba con ella, con Camila Sosa Villada, y le decía, es como que me terminaste de completar el círculo de mi trabajo. Entonces, cuando la llamo y le digo, pero, ¿sabés qué? Me pasa algo, hasta te parecería cósmico, le digo. No, no quiero utilizar palabras berretas, ¿no? Pero me pasa algo que tiene que ver con el habla que queda en el aire, es aire, ¿viste? Es como partículas que quedan en el aire y que me llegan después de mucho tiempo, porque la literatura y el libro llega después, y yo de vuelta lo vuelvo a leer al aire, y le digo, y te metés en la boca, y te metés en el lenguaje, de una forma que te tengo adentro. Y me dices que yo te tengo adentro de haberte escuchado tanto en esa pensión sórdida. Te tengo adentro de haberte puesto en la radio tantas veces, que mi literatura también te tiene. Y fue como el perfecto completarse, ¿viste? La completud perfecta. Eso sentí y siento a veces con mi trabajo. Bueno, esto que te cuento es algo mágico y maravilloso que me pasó y que fue hermoso. Por eso cada día es distinto, por eso por más que tenga oficio y yo lo arme de forma que el programa empieza de una forma, termina, o sea, ¿sabés lo que va a las 11, lo que va a las 12, lo que haces? Siempre hay como una bajada de línea que no es, ¿viste? Como levantar el dedo y decir, esto soy yo pensando. A mí me da mucha tristeza ver los medios convertidos en ególatras, que lo único que hacen es enunciar una idea para que todos los demás piensen como ellos y también, obviamente, pagados o por su propia ideología o por el medio que los convoca para a veces seguir un determinado pensamiento. Me da mucha tristeza porque la radio es algo, es una apertura mental, o por lo menos la radio, la palabra, no quiero ponerlo nada más que en la radio porque hay un montón de otros lugares donde uno puede decir y hacer y contar, pero me da una tristeza muy grande cuando veo que se ha convertido en algo tan nimio y tan generador de odios nada más, generador de que el otro sienta, de decirle al otro que si vos no pensás como yo pienso, o sea, no es un juego que quiero jugar, no quiero jugar a eso. A mí no me interesa ese juego porque como yo no tengo ningún beneficio con eso, no me interesa que nadie piense como yo, no me interesa que nadie me siga, digamos, obviamente que tengo un pensamiento y obviamente que tengo una forma de ver la vida que la gente la sabe, pero tampoco la sé yo demasiado, digamos, y hasta ahí, o sea, que es lo que me gusta y que es lo que me disgusta, no soy una mina política. ¿Y qué haces con eso? ¿Cómo lo resolvés? Yo, ¿sabés lo que hago? Por lo general me río un poco del tema, trato de con los separadores burlarme un poco de eso. No yo, porque yo no lo sé hacer, pero sí convoco gente en el programa que sí pueda jugar a ese juego. Por ejemplo, que yo, Carlos Sturze, tiene un personaje que a mí me fascina que se llama El Odio Blasquez. Y El Odio es un señor, que por supuesto un cantante de folclore, que lo que odia mucho, ¿viste? Y hace sus canciones, sus payadas. O sea, me parece que el humor y la sátira es la forma de no dejarte atrapar por esta forma de comunicación que yo no puedo estar en esa forma de comunicación porque no me interesa, no me genera nada y me hace daño, no me gusta, no me interesa sumarme a eso. Siento que estamos en una época donde cada cosa que podés decir puede ser utilizada en tu contra y puede ser tremenda. Pero yo trabajo hace muchos años diciendo lo que no es correcto. Yo trabajo hace muchos años siendo políticamente incorrecta y diciendo aquellas cosas que son, no te digo aberrante, soy como una exhibicionista del lenguaje. O sea, que una mina, una locutora nacional, carnet 2626, diga poronga cada dos palabras y bueno, sos prácticamente terrorista del lenguaje, pero ya de la repetición constante fue aceptado. Entonces, sinceramente siento que fue prácticamente una cuestión política porque me venían esperando, si yo me pongo a analizar esto, me venían esperando, había dicho algo de Brandoni que decía, uy, cómo viste que había salido a decir, mandaba unos audios, porque también es eso. Uno ya no tiene intimidad. Todo lo que digas puede utilizarse en tu contra. El pobre tipo de haber mandado un mensaje a alguien diciendo, no sé, nena, van a venir las elecciones de no sé qué, no sé cuánto. La damos vuelta, la vamos a dar vuelta por la república. Exacto. Y yo lo comenté y me di cuenta ese día que lo había comentado, que habían tirado como una, en Twitter se había armado como, uy, vos viste como trabajan los trolls. Yo la verdad, gracias a Dios, desconozco como trabajan. No lo podría enumerar perfectamente porque no es un tema que me interese, pero me di cuenta de que había molestado, que habían utilizado esto que yo había dicho, lo estaban usando para hacerme quedar como una irrespetuosa, como si a mí me importara el quinto forro del culo, ser irrespetuosa. Y cuando fue lo de Jujuy, ahí me la pusieron plena, porque aparte ni siquiera me lo hicieron en el horario del programa que yo hubiese podido explicar. Ni bien terminó el programa, a la una, en punto de la tarde, empezó el ataque troll, que por supuesto siempre hay alguno que no es troll y que se suma, ¿no? Porque el odiador que está en su casa solo y entre paja y paja se pone a odiar gente, también existe, ¿no es cierto? Entre paja y paja, odiar un poquito. A veces quedas agotado, entre paja y paja, odiar un poquito. No, no es algo que, la verdad que no, o sea, entiendo que de construir un programa de radio y poner pedacitos en otros lugares, no es un trabajo que haga yo, siempre lo hacen otros. Y lo hacen, si te quieren joder, lo hacen para el mal, y si te quieren, lo hacen para el bien, pero ya es algo que yo no lo puedo controlar. Es como algo ya está fuera de mí y no está, no puedo manejar eso porque si no sería una locura de mi parte querer manejar eso. Hay personas, digo, nosotros tenemos una persona en común que es Migue. Ay, qué hermoso. Es hermoso, a mí... Lo amo. Supongo que, sí, obvio. Y yo cuando trabajaba Migue con vos, decía, quiero conocer a este genio, no entiendo todo lo que sabe, todos sus personajes son inteligentes, y después lo conocí a él y me pareció un pelotudo. No es tan inteligente, ¿viste? No, no es inteligente. Como todos, como todos nosotros, que no somos tan inteligentes. Y yo le digo, pero tus personajes saben un montón y vos... Y me dice, no, cuando estoy en modo Migue uso tres palabras, me dice él, ¿viste? Como bajo la memoria, RAM, todo. Ahora, cuando lo conozco a Migue me doy cuenta que todo eso le sale como por los poros, todo ese talento que desplegó o que yo descubrí cuando lo vi con vos, porque para mí era un personaje más de cinco edificares y de repente me encuentro con personajes vivos que interactuaban con vos y con Torto y que funcionaba todo como una coreografía espectacular, ¿viste? Como que eso tampoco es fácil porque hay conductores que no interpretan la fantasía o cortan el juego y ustedes jugaban y era un ejercicio de libertad permanente y pura risa. Pero cuando lo conozco descubro que a él no le interesa hablar tanto del trabajo, como que no reflexiona tanto sobre su trabajo o el trabajo no lo define, él dice que lo define el ocio. ¿A vos sí te define el trabajo? Sí, a mí sí. A mí me define mucho más mi trabajo que el ocio. El ocio, o sea, sí, me encanta no hacer nada, pero yo no sé si hubiese descubierto tantas cosas si no hubiese, si no trabajara día a día comunicando. Me parece que es mi tela, es como el pintor, son mis pinturas, es mi ponerme a escribir. Entonces yo no escribo ni pinto, para mí es como que hace artístico, ¿entendés? Es la comunicación y el lenguaje puestos, por más que se habla del lenguaje, si dice pija. Sí, sí, mi amor, digo pija, pero anda, fíjate, anda, mirá cómo pone la boca cuando lo dice. Mirá la P, mirá la posición de la lengua cuando pone la P. Y cómo arrastra la J, mirá cómo la J se envuelve con esa A gordita. Claro, no, está muy bien dicha esa J. Entonces es como el momento donde yo me permito, yo normalmente no hablo de estas cosas todo el tiempo, las hablo cuando estoy al aire, cuando juego, cuando me permito, cuando encuentro tipos como Migue Granados que te invitan a seguirles el juego. Humberto, Humberto es un artista del carajo, entonces yo cuando estoy trabajando con él, lo único que hago es poder agarrarme, o sea, son frases horrorosas las que voy a decir, pero como que me subo a las alas que él le mete al laburo, ¿viste? O sea, él vuela, él se va a donde sea, porque es libre, tiene una libertad absoluta. Y entonces a mí, que siempre uno está agarrado a la temperatura, la humedad, la estructura, la radio, lo que hay que decir, la voz, la forma, yo ahí me divierto y me voy, y después vuelvo y juego lo que ya sé jugar, que es el oficio, pero creo que eso es lo que a la gente le divierte, o por qué sigo vigente todavía, me parece. Y otra de las cosas que más me gusta es descubrir personajes que me hagan ser mejor y volar tanto como lo que me pasó con Migue, por ejemplo. Son personajes divinos. Descubro que cuando alguien podría pensar que no sos pudorosa porque decís pija, orto, lo que sea, por ahí decir la palabra me agarro de las alas, magia y demás, esas son las que te dan pudor, porque más es como un... Esa, obvio, me voy a dar vergüenza. Perdón que voy a decir me agarro de las alas, perdón que voy a decir magia. Perdón que voy a decir magia. Sí, totalmente. Siempre me da mucha vergüenza caer en los lugares de, ¿viste? Como esa cosa de, somos mágicos. O sea, yo me burlo mucho de esas cosas. Y entonces cuando caigo en esa forma de hablar, ya inmediatamente pongo voz de que estoy haciendo, no sé, te estoy tirando las runas. Cosa que también haría, tirar el ichín lo hago tranquilamente y me encanta. O sea, pero sí, me da como que... Pero entre íntimos, no es para mostrar a todo el mundo la tirada de ichín. No, entre íntimos. Hay cosas que se hacen, mirá, sufrir se sufre solo y en casa. En privado. Hay cosas que no se hacen. O sea, yo no podría hacer ciertas cosas. Cuando estás muy feliz tampoco estás todo el tiempo diciendo... O sea, es como obsceno. Para mí me resulta obsceno. Es mucho más obsceno mostrar el dolor profundo, la alegría profunda en un TikTok que mostrar, no sé, que decir guarradas. A mí decir guarradas hasta me libera. Pero las cosas íntimas me parece que son para guardárselas todo el tiempo. ¿Y a veces te vas enculada o atravesada por algo que no salió del todo? No, no, ya no. ¿O ya cortás? Ya no. No, ya no. Sí, en el momento me enojo. En el momento digo, no anda esto, no me pasaste la cortina que me tenías que pasar, no me pusiste el efecto que quería. Porque bueno, uno se pone muy exigente y cree que lo que le pasa en la cabeza al otro lo tiene que captar inmediatamente porque está siendo tan claro. Y no es tan claro lo que estás haciendo, ¿viste? O sea, lo tenés en tu cabeza y lo tiene en la cabeza el otro. Pero siempre tiene que haber como alguien que lleve. Si no hay alguien que lleva, no sirve, me parece a mí. Y por lo general soy yo. ¿Y lo llevas bien ese rol? O en algún momento, a ver, te digo por qué, pero soy autorreferencial medio segundo. A mí a veces me sale bien llevar, pero después cuando me escucho en el conjunto no me soporto. Yo no me puedo escuchar yo. No me puedo escuchar. No, no me escucho. No me aguanto. Si yo me escuchara lo que hago, no trabajo más. Ok. No trabajo más, pero no porque salga bien, a ver si salí linda, si salí no, no. Porque me parece que no, siempre tengo algo más para decir, siempre me parece que no estuve del todo bien. Igual yo lo mido no por lo que escuche de mí, lo mido por el disfrute que tengo en el momento. Y cuando siento que lo disfruté, creo que salió bien el programa. Porque si lo disfrutamos nosotros, la gente también. O sea, no hay forma de que la gente no lo disfrute si nosotros lo estábamos disfrutando. Ahí sí me doy cuenta, lo que sí me voy dando cuenta, si me sirve, si no me sirve, si veo que hay gente que capaz que yo pensé que servía para esto y tiene que estar en otro rol. O sea, si voy viendo, voy manejando esas cosas. O me voy corriendo de lugares. Es difícil a veces correrse de lugares. Pero por lo general, yo trato de no escucharme porque no creo que aprenda de eso. Le das bola a cómo te sentiste mientras lo hacías y al disfrute que se genera. El clima que se armó. Si ese clima está bien, listo. Me interesa esto. Es horrible lo que estoy diciendo. No, no, me parece. Me acabo de dar cuenta de que no... Pero no por una cuestión de... También, ¿sabés qué me parece? Que yo trato de trabajar mucho, mucho todo el tiempo. Es el tema del ego. Porque cuando uno se empieza a escuchar y se tolera todo lo que hace, porque uno empieza a ceder la tolerancia, ¿viste? O sea, empezás como, y bueno, pero estuve bien. O sea, empezás a ser condescendiente con las boludeces que haces. El ego se resiente, me parece. Entonces hay una cosa del ego que yo trato de manejar todo el tiempo porque me parece que cuando uno se escucha, el ego como que toma el primer lugar, perdés toda capacidad de artística. Me parece que ahí no hay nada artístico que pueda salir bien. Y entonces cuando te escuchás, capaz que te haces la paja. ¡Ay, qué bien que salí! ¡Ay, mirá qué bien que digo! Estuve bárbaro. Qué lindo. Estuve, la verdad, estuve bárbaro. No toleraría, no toleraría. Entonces, como yo soy bastante, prefiero darme con un caño a perder mi capacidad de, aunque sea un ratito, hacer algo artístico. Entonces el ego lo tengo que tener muy cortito, ¿viste? Una pregunta que te hice cuando viniste a Cartuchos es ¿cómo vive los últimos años de feminismo desde que arrancaron las marchas del Minamenos y el tema se volvió un tema de agenda, un imperativo de la agenda? Una mina que desde el 80 marcó su propio camino, se hizo espacio. Y vos me dijiste que lo fuiste como aprendiendo, porque, digamos, esos privilegios como que los obtuviste, digamos. Te abriste espacio y entonces por ahí te costaba entender al principio qué era. ¿Y te fue cayendo la ficha con los años? Totalmente. Porque para mí todas las minas eran como yo. Para mí todas las minas, si no tenían un lugar, era porque no lo habían peleado y no lo habían querido tener. O sea, yo decía, pero si yo pude. ¿Cómo? O sea, tan autorreferencial que me caía de... Para mí fue como muy complicado darme cuenta. O sea, tuve que requerir de la ayuda de mujeres que me lo tuvieron que explicar. Porque para mí era normal que cualquier mujer que quería proponerse cosas y lograrlas, las tenía que lograr. No veía que los demás pusieran tantas trabas. No veía que tenías que sí o sí encamarte con quien te proponía encamarte. Que si no, no te iban a llamar nunca más. O sea, yo siempre me había como recostado en mi talento. Y me había importado un carajo ser mujer. O sea, nunca utilicé el hecho de ser mujer para sentirme que cobraba menos, que podía menos, que me llamaban menos. O sea, sabía que tenía que empezar una carrera y tenía que encontrarle un lugar. Y encontrarme lugares, siempre pagar un derecho de piso. Entonces siempre lo tomé como un derecho de piso. No porque como era mujer siempre había un pelotudo que te invitaba a coger. Y nada, le decías que no y punto. O sea, nunca me victimicé. Entonces me parecía, en ese momento, y visto desde ese lugar, y visto desde mi lugar como de un carácter más fuerte, me parecía que lo que no lo podía hacer era porque no quería. Y después con el tiempo me di cuenta de que no les era tan fácil, que era muy difícil, que yo había tenido la suerte, no sé, que era un privilegio también lo mío. Entonces, bueno, me tuve que poner a escuchar a otras mujeres, darme cuenta que no ganaban la misma guita, que no tenían los mismos privilegios, que no les daban, que entre un hombre y una mujer a veces elegían a algún tipo, por más que fuera un pelotudo, para hacer el mismo trabajo. O sea, me fui dando cuenta con el tiempo. No fue algo que yo lo experimentaba y lo ponía en práctica, pero no lo entendía para con las demás. Pero bueno, es un aprendizaje. Qué suerte que uno puede seguir aprendiendo. Pero yendo a la cuestión de tu personalidad, más allá de personalidad fuerte, ¿qué crees que se forjó en tu personalidad para que te haya resultado más sencillo que a otras? Además, por ahí un golpe de suerte. Y tu talento, abrirte camino. ¿Lo tenés identificado? ¿Lo pudiste hablar? ¿Lo pensaste? ¿Lo reflexionaste? No, nunca lo pensé demasiado. Nunca planteé, nunca quise... Es como, viste que uno habla de las cosas que realmente quiere descular. Y yo no sentí que tenía que descular nada acá. Primero, me sentí siempre muy segura de quién soy. Como mina, siempre cogí con quien tenía ganas de coger. O sea, pude elegir siempre. Nunca... Creo que tiene que ver también con eso. Tiene que ver con pisar fuerte, con sentirte que vos elegís, que si no me querían en una radio, seguramente en otra me iban a querer. Que no me moría por estar en determinado lugar. Cuando tuve que entrar a Rock and Pop, cuando tuve que entrar... No, cuando entré a Rock and Pop, porque decantó que entrara a Rock and Pop. El olor a pija, el olor a huevo, y todos exudaban todo el tiempo esa cosa. Y yo lo que después me doy cuenta, si lo analizo hoy, me doy cuenta, yo lo que hacía era imitar lo que ellos hacían. Pero desde una mujer. Entonces resultó que yo era... ¡Wow! Esta mina está haciendo lo que hace un tipo. ¿Entendés? O sea, después esas cosas se hicieron hasta en joda. Lo veo en Malena Pichot cuando hace, no sé, el humor de minas haciendo de tipos que me divierte muchísimo. Las veo en ese lugar. Pero yo lo hacía porque era... O lo hacía o me moría. O me mataban y no existía más. Entonces creo que mi instinto de supervivencia me hizo... Es casi... Por eso me gusta mucho Lalo cuando pone... Lalo Mir que pone animal de radio. Es casi animal todo. O sea, mear el territorio para que el otro no... Y aparte cuando lo empieza a hacer una mina, no hay forma de que vos me puedas competir. Porque yo hago algo que vos no podés hacer encima. Pero bueno, fue algo natural que se dio así naturalmente. Y por eso yo no entendía que otras mujeres no pudieran hacerlo. Era muy chica. No hubo tiempo de reflexión. Y cuando... Obviamente que todos los tipos con los que fui a pedir trabajo, la mayoría te querían coger y te invitaban a comer y te invitaban a Mar del Plata y te invitaban a un fin de semana. Y mi respuesta es que yo era muy chica. Entonces yo decía, no, no quiero. ¿Cómo voy a ir con un señor? Yo soy de barrio, ¿entendés? Venía de un barrio. Había cogido con un solo tipo en mi vida prácticamente. O sea, no tenía, no era, no estaba, no estaba fogueada para nada. Entonces es una cosa muy naif. Me decían la nena cuando empecé. O sea, no me decían la negra, era la nena yo. La nena verdad, sí. La nena. No, la nena directamente. Le dijiste a la nena, trajiste a la nena. Bueno, la nena. Y cuando... O sea, nadie me decía cosas horribles, ¿entendés? O sea, no... Como yo no... Ni siquiera las tomaba como un... Como algo malo. Y cuando, insisto, cuando tuve que enfrentarme con los tipos y trabajar en el mismo lugar, fue muy lento también mi crecimiento. No es que yo de un día para el otro estaba en el horario central, ganando la misma guita. Fue un trabajo muy arduo, muy... Nunca dejé de hacerlo. Pero bueno, estaba ya encaminada en eso y nadie se me atrevía a pelotudearme o a decirme... A chicanearme, ¿eh? No existía. Nunca hubo eso. Me parece que elegir es parte del camino. Cuando vos podés elegir. Pero no siempre uno puede elegir. Tu faceta así más de productora barra descubridora de talentos. Digamos, ¿te gusta rodearte de gente tan talentosa como vos o más talentosa como vos? Más que yo, sí. Lo cual no es para nada común. Si uno ve los staff de algunos programas de radio, de televisión, ve una primera figura y algunos que están muy por abajo y dicen Uy, pobre, qué inseguridad. Mirá quién llamó. Ahora, vos llamás gente que brilla más. Ese ojo, ese decir, bueno, este va para este lado, qué sé yo. ¿Eso cómo te diste cuenta enseguida que tenías la capacidad de armar y de reclutar gente? ¿Estás mirando todo el tiempo? ¿Cómo es? Lo aprendí de Lalo. Eso lo aprendí de Lalo Mir. Porque él siempre está con la oreja abierta. Así la descubrió a Milagritos López, que detrás de Milagritos López en un avión estaba Fernando Peña. De alguna manera me descubrió a mí porque me escuchaba al aire y le parecía que... O sea, me lo enseñó sin enseñármelo. O sea, la gracia. La gracia nos enseña. O sea, yo lo vi en Lalo y tenía también la misma cosa del oído que me permite ver. O sea, porque no es algo que se pueda enseñar. Yo lo vi hacer, lo miré y lo vi a Lalo hacer esto. Y después yo lo pude empezar a hacer con mi gente. O sea, hay gente que no me la marcó Lalo. O sea, Humberto no me lo marcó Lalo. Miguel Granado no me lo marcó Lalo. O sea, hay un montón de gente que yo la fui descubriendo con mi trabajo y con mi... Tampoco hay tanta gente, ¿eh? Tampoco hay mucha gente para... Y también pasa algo más. No solamente que es que vos quieras tener gente que brille más que vos. Hay un tema de... A veces los conductores quieren toda la teca para ellos, ¿viste? O sea, no. ¿Qué me importa? Bueno, poneme uno de humor, uno de deportes. Total, y yo me llevo la mayor cantidad y total con eso armo una mesa. Bueno, no. Tengo malas noticias. No es así. Porque siempre vas a tener que tener... Tenés que laburar con alguien que te exija y que te obligue a ir más arriba de lo que vos estás. Porque esos programas no funcionan. Será un programa más. Pero te das cuenta, ¿viste? Cuando el otro lo que quiere es... Hay una cosa de... Por eso insisto. El ego, la codicia. Todas esas cosas son muy malas consejeras para armar un programa de radio y que funcione. Es decir, si tenés que despojarte de esas dos cosas para poder tener un buen equipo de gente. Cuando hablas de crecer o de ir a más o de lo que sea, da la sensación de que vos creciste con tu público en términos de que no estás tratando de hacerte la pendeja para hablarle a los pendejos. Digamos, pueden venir pendejos porque hay algo genuino, ¿no? Como hay algo real. Pero creciste con tu público. Pero también sospecho que si bien nunca sabes para dónde vas a ir con Humberto o para dónde va a ir el programa, también lo tenés más calado, el oficio. Y pienso, ¿viste? Como en esta frase de, uff, hay que salir de la zona de confort, hay que buscar nuevos desafíos. La frase es de autoayuda. No, 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 no. No las quiero. Mientras tirás el lichín y te agarrás de la sala. No. Ay, pues sos puto, ¿eh? Son malos. Pero ves, eso me gusta. Por eso me gustan ustedes. Porque me obligan a ir a lugares donde me expongo. Donde digo, uy, sí, también soy eso. Porque uno no es todo el tiempo nada más que la parte linda. Uno también tiene esas cosas que... Y el otro cuando le das el poder al otro. Porque uno tiene que tener compañeros a los que les des el poder para llevarte a esos lugares. Claro. Porque si vos no te dejas llevar a esos lugares, la verdad, bueno, es como coger. Te perdiste todo. Te perdiste todo porque no te dejaste llevar a lugares donde evidentemente ahí había algo más interesante para ver. A veces te preguntás, digo, dónde te podés plantear un desafío nuevo, aunque sea tipo mínimo, aunque sea algo que sea imperceptible para el oyente, pero que vos decís, bueno, acá me corro un poco, pero porque necesito este vértigo yo, porque como este laburo me define, digo, bueno, voy a probar esto nuevo. Digo, ¿sentís esos movimientos? ¿Los hacés? No, no lo hago conmigo. Ya no los hago conmigo, esos movimientos. Lo hago con lo que me pasa con lo que otro está haciendo. Yo, por ejemplo, esto que decías del lenguaje, yo no me puedo a poner a decir arre. A mí no me sale decir arre. No me sale decir chiques. Tampoco me enojo con los que lo dicen, pero no me sale naturalmente hablar con la E. ¿Viste? No, no puedo, no me sale. Me sentiría como que los estoy engañando. En los medios, tanto en la tele como en la radio, se notan mucho los simuladores. La gente que simula hacer algo que no es. Y yo los capto al toque. Y entonces el lenguaje es algo que si no es natural, te das cuenta. Flaco, todo es feo. ¿Viste? Por más que uno quiera aparentar otra edad. ¿Qué me voy a poner a decir? Ut. Por eso me parece maravilloso lo que ustedes hacen con el lenguaje. Decís, si querés decirlo, uto. No lo estamos usando. No, no quiero decirlo. Porque es de ustedes. Ahora. Pero no puedo decir bro, no puedo decir sis. ¿Entendés? Hay cosas que me parece que a uno es como, te queda, te queda, estás mintiendo. No estás siendo sincero. Entonces lo que sí hago es ponerme a prueba, quizá, no en yo ponerme a decir ese lenguaje, porque sería, estaría mintiendo y estaría simulando ser alguien que no soy. Lo que sí hago es plantearme quedar yo en falsa escuadra cuando, y meter a alguien en el programa que sí lo haga. Perfecto. Pero no yo quedar diciéndole, ¿y qué querés decir con eso, nene? ¿Y qué me estás queriendo decir con ut, ut? O sea, no reírme del otro para, sino, bueno, nada, que entre y que juegue. Y ver qué pasa con eso. Esa carta. Ahora. Esto. Ahí me expongo un poco más. Pero en realidad necesito siempre de alguien que lo haga y yo ver cómo me paro frente a eso. Ahora, parafraseo a mi primer psicólogo, ya que hablamos mucho de terapia y a mí es un tema que me encanta. Mis hijos son psicólogos. Yo me hago el que soy psicólogo y analizo gente sin título. Furor curandis se llama eso. Me encanta. Una ilegalidad total. Mi primer psicólogo me dijo una vez, ¿ya encontraste tu incurable? Yo digo, ¿qué es eso, Carlos? Me dice, no, el incurable es eso que tenés que hacer sí o sí porque si no te angustias. Ah, ok. Y bueno, entonces yo digo, bueno, será dibujar, será hablar, será filmar, será actuar. Y me dice, ojo igual, porque después tenés que hacer cosas para soportar tu incurable. Entonces él me dijo, yo, mi incurable es analizar, pero yo tengo que pintar y tocar los tambores porque si solamente analizo, me muero. Entonces yo pienso, tu incurable es la radio, eso no cabe duda. ¿Qué haces para soportar la radio? Por suerte, estos días pude volver a lo que hago para soportar, que es nadar. Estos días pude volver, volví recién el lunes y no sabés, estoy en un estado como si me hubiese engarchado 34 monos divinos, porque estoy, me hace, necesito meterme en el agua, necesito, oye, no pienso en el agua, ¿entendés? En el agua voy, bueno, a ver, hago cuatro más, hago más, roll, 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 tiro, tiro, salgo, salgo, salgo. O sea, no pienso nada, me dejo llevar en el agua. Y también es un comunicado, si lo ves, acá afuera sigo pensando. Hoy venía igual pensando en el agua. Pensaba en el cuento de la ballena, que me contaron una vez en el sur, de una ballena que se había ido del mar, que era un animal enorme que no se sabía mover en la tierra. Y entonces los indios los encuentran, no sé si eran mapuches o los tehuelches, es un cuento tehuelche. Entonces los tehuelches la encuentran en una costa de rocas y con canto rodado, y no se puede mover y es incómodo su movimiento y no sabe qué hacer con nada hasta que la llevan al mar y ahí descubre la ballena, es una pavada absoluta, pero ahí descubre la ballena que su medio es el agua y nunca, y los asustaba cada vez que salía, era un monstruo que estaba en la playa sin poder moverse. Entonces cuando descubre su medio natural, que es el agua, todos fueron felices, todos estaban contentos, la tribu volvió a salir a la noche y a mirar las estrellas y la ballena quedó adentro del mar, que era su lugar en el que tenía que estar. Y mientras nadaba y hacía crawl, 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 espalda, 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 iba pensando en esa ballena que iba, que nada, sigo pensando un poco mientras nado también, pero sí, nadar es un lugar, cocinar es otro lugar, emborracharme, estar con amigos, o sea, me parece que hay un montón de lugares donde uno arma o sostiene a ese muñeco que después es el incurable, como vos decís, o es el que sostiene todo lo demás. ¿Para qué haces lo que haces? No podría no hacerlo, no sé si podría ser otra, quizás si no me hubiese tocado hacer esto, yo creo que no, me da mucha felicidad hacer lo que yo hago, me da felicidad, me da comprensión, me siento inteligente, me siento como que capturo con el decir, con lo que hablo, capturo cosas que no las hubiese podido hacer de ninguna otra manera porque no tengo talento para otras cosas. Me da tranquilidad, me da una economía estable, pero más que nada me da alegría. Ah, perdón, seguía, perdón. Quiero ser eso, o sea, no, no, ya está, quiero ser eso. Me gusta, me gusta lo que, si bien no me escucho todo el tiempo, me da mucho placer nadar en el lenguaje, nadar en las palabras, me encanta, me encanta. Y me gustó, y me sentí muy así, haciendo la nota con vos. Ah, y con ese elogio casi desmedido, espero que hayan disfrutado tanto la charla como yo y los invito a que sigan al podcast en todas las plataformas y nos vemos en el próximo episodio de Divagar. Y te quiero preguntar por alguien en particular. Ahora, vamos a Humberto en este sentido. Vos fuiste descubriendo un timing. Ese juego y ese ritmo que marcan ustedes, donde vos te tomás bien fuerte de las alas con las que vuela. No, pero digo, ese ritmo que... Me imaginaba, ahora que recién ahora estoy viendo Game of Thrones, me imaginaba arriba del dragón con Humberto. Bien, yo me imaginé más la historia sin fin, porque tiene más cara de Falcor, ¿viste? Sí, sí, puede ser, puede ser. Un fuerte más Narigón. Bueno, digo, escuchá. Ese ritmo que tienen ustedes, donde ves las escenas, ves los roles, entrás en contexto, digo, no, no, se armó instantáneo. ¿Cuánto tiempo les llevó? ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo es esa cocina? Nos llevó muchas noches de juerga. Bien. Nos llevó, nosotros nos conocimos en la casa del Negro Fontoba, creo yo, creo, de ir a las noches que nos íbamos a pelotudear, salíamos de algún bar o salíamos de algún lugar y nos íbamos todos a beber y a divertirnos a la casa del Negro y Lagunda estaba casada con el Negro en ese momento y Humberto iba con Urda Pilleta y nada, y se armaba como un grupo de gente interesante, maravillosa, había de todo un poco. Y yo creo que lo empecé a conocer ahí a Humberto. Un día lo invité a la radio y él vino a la radio y me, nada, me encantó. O sea, ¿viste cuando haces una nota y que...? Yo creo que la mayoría de la gente la conocí así, con los que trabajo, en una nota radial. Y me encantó, entonces lo llamé por teléfono y le dije, escuchá una cosa, ¿cómo la ves hacer radio? Ya se estaba por ir Peña, Peña ya empezaba a estar en su lugar, ya tenía cada vez más aire, más tiempo, más lugar, más espacio. Sus personajes no entraban todos en un programa y de otro. Entonces tenía que estar, tenían vida, ¿viste? Estaban en otro lado. Y con Humberto fue como, ah, me encanta lo que me pasó con él. Y nos empezamos a hablar por teléfono y nada, lo practicamos por teléfono en realidad. Y me decía, ¿qué tengo que decir? Nada, le decía yo, lo mismo que hablamos por teléfono, lo mismo de lo que nos estamos riendo, es así, pero al aire. Y fue así siempre. Y después, la verdad que nunca practicamos el, me escuchá, yo entro, yo salgo. Supongo que eso se fue dando con, y la palabra que vos usaste y que me fascinó, con el oficio, con el oficio de cada uno. O sea, él no tenía este oficio, él es un actor, pero sabe trabajar el under, entonces sabe trabajar el, de engancharse con el otro. Y la verdad que todo el tiempo lo estamos haciendo, no es que ya lo tenemos aceitado y ahora disfrutamos de las mieles del, todo el tiempo es como una prueba. Cada mañana que yo voy, yo no sé de qué voy a hablar con Humberto. Yo no sé de qué voy a hablar con Humberto. Gracias.